El Centro de Rehabilitación de Varones Nº 1 Guayaquil, que fue construido e inaugurado hace 64 años y que está en medio de urbanizaciones al norte de la ciudad, presenta problemas para los propietarios de estas viviendas por los hechos que suceden a diario, a pesar de los controles internos y externos. La alcaldesa de Guayaquil, doctora Cintia Viteri, ha sugerido a las autoridades del gobierno la construcción de un centro de rehabilitación de varones en Guayaquil, y esta que sea en una isla deshabitada. Para aquello, consultamos a la ciudadanía. ¿Qué opinan sobre esta sugerencia? Como una persona guayaquileña, me puedo decir, de pronto podría ser que sea una isla, pero lejos de aquí, con tanta inseguridad que hay, con esta clase de gente, los PPL, que no se lo puede controlar. No se lo puede controlar. Se da cuenta que hay muchas falencias, no sé, adentro, cómo mismo entran las armas, porque, miren, esta excepción y sigue viendo, sigue viendo crímenes dentro de la penitenciaría. Yo estoy de acuerdo, yo sí estoy de acuerdo. Que hagan una cárcel en medio mar, se puede decir, una isla, que no entre nadie ahí. Bueno, buenos días a todos los televidentes. Esto es una cosa, para mí, absurda. Señor, esos son problemas del Estado, no tenemos por qué entregarlo a la empresa privada. Aquí lo que tenemos que hacer es preparar a la gente, desde la casa, con honestidad, hacer las cosas bien, el trabajo como se debe. Esto no es de coger y mandar a la gente a una isla. Estamos emulando a la cárcel de Alcatraz. ¿De qué sirvió? De ahí se fugaban. Mientras haya corrupción en los entes de control, va a haber siempre corrupción adentro. ¿Cómo entran, como decía mi compañero, las cosas adentro? ¿Cómo entran los fusiles allá? ¿Qué? ¿Por el aire. ¿Cómo entran? Y aún si entraran por el aire, tiene que alguien mandarlos, pues. ¿Para qué tenemos los controles? ¿Para qué tenemos radares? ¿Para qué tenemos fotocámaras? O sea, esas cosas son absurdas. Yo lo que le diría a la alcaldesa es que vaya a El Salvador y converse con el presidente Bukele y que le diga que le enseñe a cómo controlar tanto las cárceles como la delincuencia. El Salvador era uno de los países más peligrosos del mundo. Creo que era el tercero o el segundo. El Salvador, hoy por hoy, es uno de los países más seguros del mundo. Solamente con poder y decisión. Esto no es problema tanto de la alcaldía, de la alcaldesa. Esto es problema del gobierno central. Aquí se desbarató un sistema que había de controles, como Ministerio del Interior, Ministerio de Seguridad y tantas cosas más. Entonces, dice el dicho, mientras el gato se duerme, los ratones se pasean. Si a usted le quitan un ente de control, lógicamente, pues, es carta abierta para que se siga habiendo delincuencia y corrupción. Aquí tenemos también inteligencia. ¿Por qué no se sabe las personas o las bandas que hay? ¿Por qué no se va allá? ¿Por qué hacen operativos aquí al frente del Mol del Sol? ¿Hacen operativos donde no se debe? ¿Y por qué no van donde las papas queman? Así de fácil. Esto es autoengañarnos. Esto veo una cosa en la consulta que quieren hacer el gobierno. Son cosas realmente de reírse. Son cosas absurdas o creen que el pueblo es muy ignorante y simplemente acepta todo lo que le pone. Y así no debe de ser. Nosotros ya aprendimos en algo y sabemos analizar las cosas. Eso es una cosa para pasar el tiempo nada más. Pero las cosas realmente de fondo no están allí, señor. Hace mucho tiempo tenían que haberla quitado de ahí. Hay muchos espacios donde pueden construir una cárcel y, en general, ponerlos a toditos por igual. Para que se acabe esa violencia también dentro de las cárceles. Después de haber escuchado todos los testimonios de las personas, solamente las autoridades tendrán la decisión de construirlo o no. Para Huancavilca, Radio Noticias, Luis Viera de la Rosa.